aquí comienza ftw for the win la psicología mueve a nuestro primer jugador ya veremos por qué los torneos interdiversitarios con el de microfútbol es un espacio de diversión para los estudiantes amigos socios e inventores un emprendimiento de unos egresados muy calidosos yo soy nicolás correa y esto es ftw for the win el programa que te muestra cómo se vive en la u que estudiar es muy difícil que usted no le da que quien le va a pagar la universidad son muchas de las cosas que nos dicen cuando vamos a entrar a la universidad hoy vamos a conocer un parcero que es muy apasionado y que a toda costa estudian lo que más le gusta vamos a ir al ses a encontrarnos con él que nos está esperando bueno hola mi nombre es gustavo miguel patiño olívar soy estudiante de psicología de la universidad se estudia en tercer semestre y quiero que me acompañen en un día de universidad vamos bueno nos encontramos aquí en la piscina así la llamamos este es el lugar donde comparto con mis compañeros donde me reúno para estudiar con ellos bueno yo les quiero contar que escogí psicología porque me apasiona sinceramente quería entender el comportamiento de los demás quería entenderme a mí como persona quería entender qué es lo que nos hace humanos desde pequeño desde pequeño fue mi sueño ser psicólogo y bueno estamos aquí ya en el proceso me llamaron de sapiencia me dijeron que tenía una beca de mejor bachiller y empecé todo el proceso de buscar universidad como ya las convocatorias habían cerrado en las universidades me quedé seis meses descansando y escogí el ses por su compromiso con los estudiantes por su compromiso con la excelencia porque me permite día a día ser mejor bueno vamos para la biblioteca hace un frío horrible la universidad cese es un iglú hay que vivir de saco acompáñenme vamos vamos bueno nos encontramos aquí en la sesión de psicología el que estudia ciencias humanas tiene que leer demasiado trasnochar mucho le tiene que encantar lo que hace yo en el colegio jamás pensé que me iba a ganar una beca sinceramente yo era vaguito no prestaba atención en clase dormía mientras explicaban pero era muy inteligente cuando llegué a noveno decidí que iba a estudiar diseño gráfico y comencé una técnica empecé a estudiar en las mañanas y bachillerato y en las tardes el diseño gráfico mientras estudiaba empecé a ver materias relacionadas con la psicología y me encantó me enamoré entonces empezó el proceso de querer pasar a la universidad cualquiera que fuera en ese momento yo pues soy la persona más dichosa del mundo yo no sé si la psicología está diseñada para mí yo estoy diseñado para ella tengo clases a las seis de la mañana pero me levanto con el ánimo de venir a estudiar porque es que es realmente lo que yo quiero la universidad me ha permitido a mí crecer también como deportista me ha permitido a mí crecer como amigo como hijo como estudiante la universidad es la universidad es algo que para mí es un proceso por el cual debe pasar la mayoría de seres humanos bueno en este momento nos encontramos aquí en el edificio hoy descansando ya preparándonos para la próxima clase voy a comenzar a contarles realmente mi historia de amor con sapiencia mi historia comienza en el 2016 yo era un niño con demasiadas ilusiones con muchos sueños pero poco dinero yo en ese momento estaba viviendo en manrique guadalupe en la parte alta de manrique y no tenía ningún recurso económico para comenzar a estudiar yo en ese momento tengo el fondo de mejor bachiller de sapiencia porque saqué el mejor puntaje de infes y porque es aquel mejor promedio académico y tengo el fondo de sostenimiento de sapiencia sapiencia para mí significa un amor cierto significa posibilidad significa ser a los que me están viendo les quiero decir que oportunidades y hay hay que buscarlas las oportunidades están y sólo cuando el alumno está preparado aparece el maestro la universidad te permite a vos soñar con la posibilidad de lograr cosas que no habías pensado antes porque la clave para ganar es estudiar la dedicación y el esfuerzo se ven reflejados en todo lo que nos has contado que buena vibra tenés vamos a ir un corte de mensajes institucionales y cuando regresemos estaremos conociendo la planeación y el desarrollo social una carrera recomendada por los expertos y además estaremos en las finales de micro fútbol femenino y masculino nos vemos en un instante en ftw regresamos a ftw for the win donde la clave para ganar es estudiar en nuestro bloque anterior estuvimos con miguel un estudiante de psicología en el cesc gracias al fondo mejores bachilleres de sapiencia ahora es momento de que nuestros expertos nos den sus razones de peso para estudiar planeación y desarrollo social la razón por la cual yo escondí planeación y desarrollo social porque creo en la igualdad y en la equidad y siento que la planeación y el desarrollo social me permite llegar a eso porque me permite cualificarme cada día más para servirle a una comunidad y garantizar el diálogo con los gobiernos para generar bienestar para todos es una carrera que nos posibilita y nos da una mirada muy holística sobre digamos los fenómenos que suceden a lo largo pues como de nuestra ciudad incluso a nivel exterior cierto porque a la hora de revisar el pensum me parece una carrera muy auténtica y también que esas materias nos dan como criterio o formas de defendernos ante otras personas de carreras similares o incluso diferentes una de las razones más importantes por la que estudió planeación y desarrollo social es porque permite desarrollar el pensamiento crítico y estratégico es por una colombia mejor para un futuro mejor mi razón por estudiar planeación y desarrollo social fue que antes de estar en esa carrera yo estudié control ambiental cierto entonces consideré que lo ambiental es muy importante y muy transversal a todas las relaciones sociales y me di cuenta que con la carrera de planeación y desarrollo social puedo intervenir territorios en tema en lo ambiental con lo social y generar como esos ambientes armónicos entre lo social lo ambiental y las relaciones sociales yo tomé la decisión de tomar planeación y desarrollo social porque en su pensum encontré que era una carrera muy multidisciplinar porque tiene un campo muy grande en lo privado y lo público entonces nos están formando como entes políticos también como entes pensantes porque fomenta la participación de diferentes actores en los escenarios de discusión como personas que tienen la capacidad de crear y generar unos proyectos que realmente se generen unos diagnósticos y que se genere todo un proceso con la comunidad y porque es social y me encanta lo social trabajar por y con la comunidad mi razón para estudiar planeación y desarrollo social radica en la posibilidad de pensar y construir el territorio conjuntamente eso me ha posibilitado estar acá porque reconozco los otros actores de desarrollo que hacen parte y también construyen el territorio es que no nos deja solamente en el campo de acción comunitaria sino que nos permite tener un criterio una mirada crítica frente a las situaciones que están sucediendo y porque nos da muchos campos para ejecutar la carrera bastante peso tienen estas razones toda vez que nos la dan quienes hoy en día la están estudiando vamos a ir ahora a disfrutar de las finales de microfútbol femenino y masculino con todos los juguetes porque cuentan hasta con narración profesional vámonos para el ITM de una vez muy buenas noches estamos aquí en el ITM para comenzar ya las acciones del partido de la final femenina entre el conjunto de San Buenaventura y el conjunto del ITM en este momento estamos jugando la final de los Juegos Universitarios de Inder Medellín para integrar los deportistas de todas las universidades porque en el ASCU no hay universidades por ejemplo o tecnológicos como el SENA que no pueden participar con estos espacios los estudiantes pueden tener tiempo para la recreación para el deporte porque en estos momentos en estos espacios la universidad no es solo para estudiar también hay espacios en el que nosotros los estudiantes nos podemos divertir esto genera una sana convivencia de que los estudiantes no estén por ahí en malos pasos porque son espacios para nosotros distraernos aparte del estudio porque son espacios para recrearnos, para practicar el deporte y para aprender cada día más porque primero te saca de un ámbito en el que sabes que todo es estudiar, estudiar te también te permite jugar, participar en un deporte eso es de todos los deportes, voleibol, baloncesto, fútbol te permite integrar con estudiantes de otras universidades, competir contra ellos y ganar que es un privilegio este torneo de Indir tiene una fase de grupos en la fase de grupos son tres grupos, clasifican los dos primeros y los dos mejores segundos ahí se juega semifinal, no se juegan cuartos y semifinal también nos tocó remare, íbamos perdiendo 3-0, empatamos y ganamos en penales y ya la final lastimosamente fue hoy pero no se nos dieron las cosas pero bueno esto es un deporte y hay que seguir bueno señoras y señores terminó la primera parte y recuerde usted que la clave para ganar es estudiar y mientras estudias en los equipos deportivos puedes disfrutar recuerde que el mejor marcador es para el que estudia yo recuerdo que desde que salió el play uno narraba los partidos con los primos en ese tiempo uno alquilaba los play porque en ese tiempo era muy costoso quizás adquirir a estos nintendos y uno narraba ahí en las cuestiones de los play alquilados y la gente también se abultaba a escucharlo a uno para mí es gratificante porque del barrio darse a conocer uno en la universidad y generar despertar sensaciones a través de la narración es bastante gratificante con la labor que yo hago uno ver la risa del público narrar un gol y que la gente lo esté siguiendo compararlo a uno con grandes narradores que hoy en el momento están verdaderamente que es una oportunidad grande y lo que más necesita uno en estos talentos es quizás visibilidad y eso es lo que está prestando el ITM con las narraciones a estos partidos de microcombo Tiro libre y directo a favor del ITM por lo general arrancamos a entrenar la primera semana del semestre los antiguos ya sabemos a qué horas entrenamos entonces venimos, los estudiantes nuevos nos ven vienen y hablan con el profe y él entre las dos o tres primeras semanas del semestre recibe todos los nuevos, los ve, con cuáles puede contar para la selección y a los otros ya les dice hasta el próximo semestre hasta una nueva oportunidad para mezclarlo nosotros básicamente organizamos los horarios y los organizamos depende de los estudios de nosotros si la mayoría descansa por la tarde ponemos los horarios de día por la tarde si la mayoría descansa de día por la mañana ponemos los horarios por la mañana a nosotros el profesor nos deja una planeación de lo que se va a hacer en el semestre ejemplo los entrenos son los lunes, los miércoles y los viernes lunes, viernes a las 2, miércoles a las 12 pero entonces ya se acomoda su horario de acuerdo, pero hay materias que uno no tiene sino esa clase entonces le toca ahí, usted no puede estar en todos los entrenos para entrar a nuestra unidad, a nuestro equipo puede entrar cualquier persona a la universidad puede ser una persona que no sepa jugar como una persona que sepa, como una persona que esté iniciando el proceso puede acercarse a cualquier lugar donde estemos nosotras practicando o jugando que es bienvenida a nuestro equipo el juez como el maestro de orquesta levanta el brazo y dice que el partido aquí ya terminó recuerde usted que hemos llegado al final y los ganadores son los estudiantes que se proponen avanzar al siguiente nivel perfecto la energía que se sintió con estos partidos fue única se nota que la gente se la soya vamos a hacer una pequeña pausa pero al regresar tendremos espacio para los mitos de la U y además estaremos con dos parceros que se conocieron desde la universidad emprendieron y ahora va muy bien ya volvemos con más FTW seguimos con FTW for the win en nuestro bloque anterior conocimos la carrera de planeación y desarrollo social y estuvimos en la final de los interuniversitarios de microfútbol ahora vamos a dar paso a que los estudiantes discutan los mitos y verdades de la U pendientes del tema de hoy ¿Ustedes qué creen? yo tengo como una inquietud las becas son sólo para los nerdos eso es mito ¿verdad? yo creo que es mito porque conozco varios compañeros que estudian conmigo y no eran los mejores académicamente en el colegio pero se lograron obtener una beca no pero eso también depende porque es que no todas las becas son académicas hay muchas becas que también son por deporte por nivel deporte o el nivel socioeconómico en el que viven pues se les trata con el que viven y no tienen que ser los mejores estudiantes incluso hay muchos estudiantes que se lo ganaron por nivel académico bueno y al final se salen quemando en la universidad en los primeros semestres ah si vos tenés razón si yo recuerdo el caso de la compañera que de la compañera de primer semestre que ya entró con beca y justo el primer semestre salió y era beca de académico ni el académico era IBEA bueno la conclusión que los compañeros y yo tuvimos es que las becas no son sólo para los nerdos hay muchos estudiantes que tienen que enfocarse en diferentes actividades y igual siguen su cara normal y están becados queda claro hay becas para todo público la universidad te llena de experiencias amigos y retos hoy les tenemos un player tree lleno de sueños y metas cumplidas hora de ir a conocer estos parceros mi nombre es David Zapata San Clemente actualmente trabajo para INDAFRE industria de almacenamiento de frío estable trabajo como el director general de la compañía mi nombre es John Freddy Acevedo Osorio actualmente trabajo para INDAFRE SAS INDAFRE es una empresa que nace a partir de una idea que se convierte en patente de invención INDAFRE es refrigeración móvil de alta eficiencia básicamente son equipos que garantizan la cadena de frío durante el transporte para el sector alimentos o para el sector salud es un emprendimiento que nace de un proyecto apoyado en un concurso que se llamaba quien se le mide donde el reto era crear un dispositivo un equipo que garantizara la cadena de frío de las vacunas durante seis días para llegar a zonas de difícil acceso se presentaron aproximadamente mil ciento cincuenta participantes y nosotros nos ganamos el primer lugar como personas naturales competimos con universidades, empresas, equipos de investigación cuando ganamos el concurso había que diseñar una estrategia para llevar el proyecto a un segundo nivel y eso requería pues primero que todo tiempo segundo que todo pues analizar muy bien la situación cuando decidimos radicar la tecnología por patente de invención escalamos esto al mayor ente de regulación que hay en salud que es UNICEF y la organización mundial ellos conocieron la tecnología viajamos a Dinamarca a conocer las proyecciones que ellos tenían para compartirnos a nosotros y a partir de ahí estructuramos todo lo que es ya la empresa y empezamos a trabajar en una segunda línea que es alimento yo inicié a estudiar diseño industrial en el año 2014 en el ITM en el Instituto Tecnológico Metropolitano nos conocimos pues en un salón de clase fuimos compañeros de materias hicimos una bonita amistad y empezamos a trabajar en conjunto algún tipo de soluciones para las mismas materias o la misma clase él vio las capacidades que yo tenía vio el trabajo que desempeñaba en industrias hacer y fue donde decidió invitarme a participar de este concurso y de este proyecto aprovechando que los conocimientos que tiene Freddy en temas de aislamientos térmicos son críticos y no son fáciles de encontrar tiene una alta experiencia en el tema entonces consideré yo pues que él era un apoyo bastante importante para ligarlo a lo que es esta iniciativa hoy en día y yo inmediatamente acepté y arrancamos un camino que hasta ahora digamos que nos ha traído muchas satisfacciones el estudio realmente pues me ha servido a mí para proyectarme en todo lo que hemos logrado diseño industrial particularmente enfocado al diseño y desarrollo de producto ha sido el motor de apalancamiento de todo esto que nosotros estamos viviendo que son experiencias muy bacanas y experiencias de éxito como tal es demasiado importante poder uno adquirir un conocimiento y más en una universidad tan buena como el ITM ya estamos formando empresas con proyectos innovadores con patentes de invención entonces esto habla muy bien pues de lo importante que es estudiar y tener un estudio en una buena institución bueno yo recomendaría estudiar porque el estudio es esa oportunidad que te permite apalancar los sueños y vivir más de cerca todos los objetivos que uno se traza y quiere lograr y hacer los efectivos cuando comienzo con mis estudios me doy cuenta de que la vida va más allá de lo que uno creía se me abrió la mente a nuevas posibilidades conocí nuevas personas y esto hace de que hoy estemos en un proyecto muy ambicioso y que hoy tengamos empresa la clave para ganar es estudiar un gran emprendimiento el de estos egresados del ITM ya vemos por qué es que se han destacado llegó el momento de nuestras conclusiones dedicación pasión esfuerzo y sobre todo destacarse en lo académico es lo que te permite disfrutar de las becas mejores bachilleres de Sapiencia me llamaron de Sapiencia me dijeron que tenía una beca de mejor bachiller y empecé todo el proceso de buscar universidad son varios los deportes los que compiten en los torneos interuniversitarios escoge tu modalidad y goza de estos espacios con estos espacios los estudiantes pueden tener tiempo para la recreación, para el deporte porque en estos espacios la universidad no es solo para estudiar egresados de las instituciones universitarias de la ciudad demuestran lo alto que pueden llegar gracias a su aprendizaje y su empeño bueno yo recomendaría estudiar porque el estudio es esa oportunidad que te permite apalancar los sueños hasta aquí FTW for the win donde te mostramos como se vive en la U hasta la próxima semana